¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 La princesa se enamoró de la rana, de la rana, de la rana. ¡Ay, la rana! La princesa se enamoró de la rana, ¡oh, oh! De colorín colorado, que te encuentro se ha acabado, de colorín colorado, que te encuentro se ha acabado, se ha acabado. La princesa se enamoró de la rana, 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 de Y por lo incolorable este cuento se ha acabado.